Ok, ahí ya está jagando, aguantenme tan tirri ¿Qué saben qué? ¿Cuál es el pedo? Que no sé por qué se cambia la configuración del OBS de repente Y cuando quiero estirar la pantalla, la imagen, por alguna razón no la jala igual A ver, aguantenme, voy a ver lo de las opciones aquí tantito Estirar imagen No estiró nada, de hecho está al revés ¿No? Voy a editar escena directamente aquí que le ha quedado ¡No, no, no, no! Ya la cagué Ya la cagué, ya la cagué No, esto no está bien, no está nada bien No, lo voy a dejar como estaba, porque se ve piteresco, ¿no? Estirar imagen, no relación aspecto ¡Ah! A ver esto Ahí está, ¿no? Ah, fíjate, mira, esa no me la sabía, ¿eh? Por eso como que el cuadro de editar escena no se veía igual ¡Órale! Que loco, sí, ahí está el pedo, ahí están justamente en la horitita como quiero Ahora sí vamos a empezar con el juego Banda, disculpen que haya comenzado así Pero, es que neta, no me salía, por más que quería no me salía, estoy tomando Coca-Cola, por cierto Ya, y bien, es lo que queda O sea, no me la he tomado toda, no mames Chido Este, es que no me quedaba el pedo, la verdad He tenido pedos también con el Chroma Key bien machines, la verdad Déjenme les cuento, o sea No ha sido fácil Tengo el Chroma Key aquí atrás Bueno, está de aquel lado Pero Lo ponía aquí atrás Y no se veía bien, quién sabe qué pasó Se desconfiguró el OBS bien culero Total que No me dejaba No me dejaba poner mi Chroma Key como Como yo quería Siempre tenía pedos con la luz Y dije, pues bueno, pues vamos a grabar esto Ya sí, ya ni pedo No hay de otra, ¿no? Pues vamos a comenzar Banduris Vamos a jugar La Doubt Que es un juego que ya tenía aquí desde hace mucho De hecho Yo me había apuntado para la beta cuando salió Y de hecho Me dieron el código para la beta Es el primer juego que gano Código para una beta Fue este Ok Ya tiene mucho que lo jugué Pero mucho, o sea No recuerdo mucho el pedo este Me dicen que ya está bien actualizado Entonces Vamos a Cachillero Cachillero, güey Ven, o sea Aquí soy nivel 4 Sigo teniendo el mismo Avatar Oh, sí Ya, ya está una gorda Eso también me dijeron Que ya había un personaje Una gorda Pues bueno, banda Bienvenidos sean Al episodio Al episodio, eh Ándale pues Bienvenidos sean A este especial Ya somos 2000 suscriptores 2060 y algo O 70 y algo No recuerdo Ya somos bastantes Entonces por eso Miren, sí Hay una gorda Helga Obviamente esto de personalizar Todo Cuesta Todo, todo, todo Cuesta, ok Esas moneditas Tú lo Tú lo sacas Pues metiéndole dinero al juego Guay Que la está bien culera, güey A ver Güera Bien rebelde Chinga tu madre, güey Ay, qué asco, güey No mames La vaquerita Padre Y no A ver Vamos a poner la güera Vamos a divertirnos un rato Viendo qué pedo con esta madre Se me hace muy cagado, eh Cigarro Sin cigarro A ver No mames, güey Sus chichis Están caídas Gordísima Guácala, cabrón Estoy bien acá No mames Vean esto, güey Bleh Chinga tu madre Qué pedo con esto Ah, no mames Top tóxico Qué pedo, eh Con esto Vamos a ponerla así Ah, no mames Súper sexy, eh A huevo Justo como me gusta Oh, el culo Güey Guácala Qué pedo Oh, no Ah, no No te deja Pero lo puedes poner La puedes poner Encuidada Tatuajes Por defecto No mames No mames Chéquense esto Chinga tu madre Qué pedo con esto Qué más hay En tanga, cabrón Ah, no mames Qué asco, güey Supongo que pusieron Un PG para mujer Para que jueguen las chicas También Pero no mames De por sí Los hombres Están deformes De la cara Ahorita los pongo Para que los chequen Vamos a ver Qué tanto han actualizado Este juego Porque parece que Todo esto no estaba La helga Esta no está Ah, no mames La colegiala Cinturón Es un tutú, güey Guácala Eso no sé qué sea No hay nada Aparte Rodilleras Burlas Esa sí estaba Al principio Qué pedo Eso no estaba Vean sus chichis Banda No mames Guácala Spunky Spunky No mames Güey Qué deformidad Tan asquerosa Su cara Güey Su cara No mames Miren eso Su cara Su cara Bolsita de té Y bar Ay, güey Tiene a tu madre Huevo, pendejo Opa ¿Son tres diferentes? Ah, güey Gato papá No sé qué pedo Ay, güey Está bien pro Ese me gustó un chingo Ese es el chingón Joder Eso está Pasadísimo Vámonos Oigan, chicas Miren Sí, señor Mezclado Todo eso no estaba ¿Eh? Ball dance Chinga tu madre Güey Se va a romper el tubo Lo va a doblar, güey Ay, no mames Ese sí es el clásico Guácala Parece que tiene bolas Chinga tu madre, güey ¿Vieron eso? Se llama Twerk Sumo Sumo Y twerk Moviendo el culo Chinga tu madre, güey Twist de Vega Es como de antes, ¿no? Twist de Vega 2 Ajá Y Fore Fore Su cara, güey ¿Vieron? Bien deforme Ese es el personaje Que yo había agarrado Cuando salió el juego Porque Digo, si lo notan Es Mr. T, güey Nada más que aquí se llama T no sé qué madre T no sé qué madre Y este, pues Es John Salchichón John Rambo, güey De hecho, ¿no? Se dan cuenta Es Rambo Pero Modificado, obviamente, ¿no? A ver Qué hace este güey Vean sus caras Que hacen Sus gestos Se dan cuenta O sea, no son normales No mames No mames No mames Tuer con este güey No mames Qué mamada Qué mamada Vale, claro Obviamente, claro Espérenme Quiero Checar algo Que como que Estoy jugando Aguántame Tantirri, eh Es que ¿Saben qué? Que estoy jugando Y abajo se ve La El escritorio La barrilla Del escritorio Y parte de Bueno Espero que no se vea así Chingas tú, man Estoy bien chafo Opa Gámenme Me está La pasión Ay, güey No, y les quedó Al pedo, eh Al chile Se ve Igual Los movimientos Su cara No mames Güey Yo bailo así Qué mal pedo, eh Y este es el que yo agarré Vean esos ojos Tienen los ojos amarillos Se ve bien del pito, güey Su cara Su cara Chole Un corte de manga Golpedor de cabeza El sabre Se ve bien chingón, eh No sé No quiero ninguno Porque es con dinero Y no tengo paro Miren, estas son las armas Que yo había hecho Digo, los nombres Se les harán un poquito Groseros Pero pues no pasa nada Y fabricación de armas Vamos a ver Qué tan nuevo Han sacado Miren, esta es una Que había hecho yo Al principio No me gustó No me gustó Le hice a lo pendejo Tienen lo mismo Balas normales Lanzacohetes Las de pulso Rayo Son las mismas Ah, pero ya le pusieron Todo esto, güey Tazacabezas Miren, por ejemplo Tengo unas desbloqueadas Como esta No pasa nada No pasa nada Este Son las miras Pulatas También nada más Había dos De hecho Eran esta Y esta Y hay otras Gartilla Aguántame tantito Ya Es para el modo De disparo Cargado Mantén puesta Gartilla Para Recargar Y suéltalo Cuando esté Completamente cargado Para liberar Una sola Explosión Potente Órale Güey Está loco Pero todavía no está Desbloqueado Este es el cargador Miren Cuando yo entré Estaba el Tesla Estaba el Fyro Nada más El de salud No estaba Curalos Amigos Ahorita jugamos Aguanten Aguanten Miren Vamos a hacer Un nuevo No sé Si me dejen Chance Hacemos otro Güey Escogemos Otro Güey Y empezamos A jugar Con bots Al principio Porque la neta No me acuerdo Chido del juego Me acuerdo Que era AWS Para moverte Ok Miren Las armas Están iguales Creo que aquí Me deja Ahí va Vamos A Aquí debería estar La burla clásica Para llevarnos una Que si es A la clásica Ese traje No forma Prode actualmente Si Ok Ah si puedo Si puedo escogerlo No hay pedo Vámonos Con la gorda Padrino Voy a llevar Estas armas Porque son las armas Que ya tenía yo Editadas Ok Que cuando yo Jugaba este juego Pues yo Yo las edité Y todo el pedo Y las dos Las traigo de rayos Porque son un putero De daño Están bien pro No recuerdo Cual Pero una de estas dos Lanza un rayo Eléctrico Y la otra Avienta unas Como bolas No sé Es como escopeta Rara Pulso Pulso Asignado A ronda De arsenal Uno Este es el del rayo El segundo Ok Granadas Pospiterescas No hay pedo Y ya lo tengo Vámonos A jugar Contra bots Para que chequen El juego El juego Está en steam Es gratuito Si quieren Le pueden comprar Este Pues cosillas No son muy caras La verdad Puta que no hay gente Estoy ahí con un wey Pero no hay gente A ver Es que El juego Te mete automáticamente Con la gente O te mete automáticamente En un juego Ok Chinga Tu madre Estoy solo A ver Aguanta Vamos a ver Hasta que Hasta que podamos entrar O si no Ya nos metemos Contra personas A ver que pasa Vamos a escoger Aquí me metió Con otras personas Girlgamer2 Mister Boom Boom Sus iconos Están chidos Este de la bombita Me gustó Yo escogí Roba martillos Vamos a esperar Después no se decide Si bombardear No Está haciendo Este el pendejo Ahí está Yo ya escogí Falta uno Ahí está Pues vamos a jugar Roba martillos Y ese mapa Me caga Pero pues Ni pedo ¿De qué trata El roba martillos? Es como Roba la bandera Nada más que Robas un martillo Y haces Un chingo de daño Guácala La gorda Si es lo mismo Los mismos controles Con ship corres Con control te avientas Bien loco Miren Este es nuestro martillo Que hay que proteger Esa madre verde Te sube la vida Son los que curan Te inyectan como Unos No sé Unos ¿Cómo se llaman Estas madres? Ok Algo pasa Ya se me lagueo Hijo Ahí está Lo maté yo Pincho de snoops Bueno o sea El juego realmente No es así Que digas What the fuck Híjole ¿Saben cuál lo hace Del pedo? Que tengo la La barrilla De abajo Espérate ya Güey ¿Cómo jodes? Bueno Tengo la barra De abajo Y al hacerle click Lo que hace Esta pendejada Pues es que Se quita el juego ¿No? A ver Aguantenme Igual Y vamos a tener Que parar Este pedo Escritorio Esta madre Ahí está Las balas son infinitas No corres con ship Con control Te avientas O doble hacia enfrente Detener Ay no mami Es como me dio Güey Estaba hasta allá Hay que tener cuidado Con esos hijos De la verga Porque te hacen Cagada De un golpe No Miren el pendejo Esa toro Vas a sacar El rayo Mejor Está más pro El enemigo Ha robado El hammer ¿Mate dos? Si Mata a los dos Y hay que Estar protegiendo A esa madre A robar Su pinche Martillo Mamá de inmediato Sabe Chico Es decir Que todos llegan De acá Ah no Puta madre Corre 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 A huevo Me la peló Tu equipo Ha robado El martillo Va El enemigo No me dejan Hablar Como un chingan El enemigo Ha dropado El hammer Tu hammer Ha sido Retornado No me la peló No me lo Ósea No es Eh Osea El enemigo ha derrotado el húmedo. El enemigo ha derrotado el húmedo. Tu húmedo ha derrotado con ellos. Hago stream y si aviso manda. Por algo tengo los links del Facebook de YogurtronTV ahí en la descripción. Por algo lo tengo en el canal. Porque ahí es donde aviso, ¿ok? No me la peló. El enemigo ha derrotado el húmedo. El enemigo ha derrotado el húmedo. El enemigo ha derrotado el húmedo. Tu húmedo ha derrotado. El enemigo ha derrotado el húmedo. Tu húmedo ha derrotado tu turno. El enemigo ha derrotado el húmedo. Tu húmedo ha derrotado. El enemigo ha derrotado el húmedo. 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 Tu húmedo ha derrotado el húmedo. Tu equipo ha derrotado el húmedo. El enemigo ha derrotado el húmedo. El enemigo ha derrotado el húmedo. para atrás putos y me dio un vergas o no seas mamón corre 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 no mames como lo agarro ah qué mamada como que se devolvió si yo paso por ahí vamos a agarrar esa madre no mejor defendemos está muy del pito vamos a bailar chinga tu madre wey me la pelas me la pelaron los 12 vamos a bailar jeje gordota esta cagada wey no me gusta la neta me da asco aparte ahi esta la peló ahi esta el pinche no mames estan todos pendejos rapido agarralo a huevo y ya valió verga chinga tu madre lo iba a dejar wey me iba a ir wey que poca madre ya me la aplicó chinga tu madre a tu hombro ha repugnado tu hombro ha repugnado te lo pongo a la puerta tu hombro ha repugnado si porque saben que? eso no esta cool a tu hombro ha repugnado tu hombro ha repugnado El húmedo. Has desplazado el húmedo. El enemigo ha desplazado el húmedo. Tu húmedo ha desplazado. Tu húmedo ha desplazado el húmedo. El enemigo ha desplazado el húmedo. Tu húmedo ha desplazado. El enemigo ha desplazado el húmedo. El enemigo ha desplazado el húmedo. El enemigo ha desplazado el húmedo. El enemigo ha caído tan alto. No se me hagan un misilazo el wey. Todos se me avientan por la isa madre. Yo creo que estamos mejor allá, ¿no? Digo, sí recibo más vergasos, pero... Estamos mejor, wey. Ahí viene. Ven, hijo de la verga. Se calentó aguas. El enemigo ha bajado el heannis. Tu he concernio ha acabado el heannis. El enemigo ha quedado en contra. Tu equipo ha llevado el heannis. Tu estaba en contra. Det salir del bebo. Tu equipo ha compositionido el heannis. Te ha preparato el heannis. Tu equipo ha capturado los heannis. ¿Cómo se queda, güey? Está bien chido. Está bueno el juego, la neta, ¿eh? No pesa tanto. Yo recordaba que este juego cuando salió pesa un putero, ¿eh? Salte de ahí y ahorita te ponen un poco a tu madre. Ya te dije. Tu hammer ha sido retornado. Me voy en segundo lugar. El que da en primera es porque va a ir rojo el martillo, por eso. Gracias, padrino. Ya, güey. Y le faltó una mamada, güey. Chima de tu madre, güey. Y ya se estapó. ¿Ven? Es lo que les digo. En vez de hacer lo que tienen que hacer los putos noobs, Dejan que se vaya el güey de la bandera. O sea, quieren matar. O sea, no vienen a proteger. Están todos pendejos, güey. Ya, güey. ¿Qué matan a ese güey? Píralo, píralo. Relanza misiles, ¿eh? Qué pendejo está ese güey, ¿eh? La neta. No, mames. Si lo maté yo, güey. Ya ni lo veía. Igual este especial banda lo voy a hacer en 12 episodios, ¿ok? Lo voy a subir en YouTube en 12 episodios, porque va a estar larguito. El enemigo ha robado el güey. Hijo de la... Tu héroe ha convertido. ¿Cómo se ve el piso? Hijo de tu puta madre, ¿qué me dio, eh? Ese no me dio. ¡Vergazo! ¡Cúrame, hijo de tu pinche madre! Ahora sí que necesito curar. ¿Me cúren? Míralo. El enemigo ha robado el cúrame. ¡Cúrame! El enemigo ha robado el cúrame. Me están bajando a la vida bien machin. Hijo de la... Tu cúrame ha convertido. ¿A ver que me cure? ¿Dónde está el güey que cura? Vale, verga, les digo. O sea, cuando de veras se ven curarte, los pendejos no te curan, güey. Vamos a perder. Están bien noobs estos güeyes. No, mami, yo tengo años que no juego esto. Y vean cómo voy, o sea. A mí no me ames. Tíralo. Don pendejo al último, güey. Ya, me está curando ya pa' qué, güey. Adiós. ¿Saben qué aguanten? Es que se sobrecalienta el pinche láser y vale verga. ¿Qué les digo? El enemigo ha perdido. Ay, dije, no lo van a matar. Vida. 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 28 segundos. Hijo de tu pinche madre. El enemigo ha perdido su pinche. Se me peló, güey. A ver si ese güey lo puede matar. Padrino, hasta todavía le di desde aquí, ¿vieron? El enemigo ha perdido su pinche. No me ames. Si soy don chido. Tienen otra pelona. Cagón, cagón, cagón. Ganamos. Vamos a bailar. Queda en segundo lugar. Güey. Mr. Boom, boom. Obama, Luis. Hugo, Obama. 100% Hugo, Obama. Saludo. Saludo mejorado. No sé qué decía ahí. Ay, 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 bandiurris. No estuvo tan mal. Pero la gorda no me convence para nada. Bueno, banda. Voy a... Voy a subir esta primera parte. ¿Cómo ven? Sí, ahorita. Ahorita retacho. ¿Vale? Les digo, este... Estos videos los voy a subir también a YouTube. La verdad todavía no sé... No sé cómo lo voy a hacer, ¿no? En dos partes. Pero una va a estar más chica que la otra. No sé. Espérame. Voy a salir porque esto no está chido. Ok. Ahorita regreso, ¿vale, banda?